a ver oh shit lo que digas no me vas a ver y todo voy 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 ya estoy bien pareció 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 ¿qué fue ese ruido? la silla el resorte que tiene atrás el puente a la mierda no sé cómo hace prudencia no me haces bueno mi no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, otro lado cualquiera. Vamos, Tulio, ¿qué? Mira, hay un barco abajo, ¿no? ¿Un barco? No, ¿a dónde? Sí, sí. Ya. Ahí. Hay dos cofres buque y como dos o tres cofres normales. Sí, bueno. Encima hay como cinco o siete de estos baldes azules que tú destruyes y te amanás. Ah, estoy llegando. Dale, yo voy al piso de abajo. Ya. No, no. 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 No hay necesidad de ocupar tus cositas de mana Juntémonos y vamos destruyendo los ¿Cómo se llama? Los vales azules Porque hay hartos Esto se nos da Enrique hasta arriba Dale, dale, dale Ya Mierda Voy a morir los que están ¿Están de acá arriba? Voy a morir estos Oh shit Cuéntame Dale Y ahora sí Ya vamos abajo Esto es con cuidado Querría Y otro más allá Acá, en frente acá hay más Muy bueno Estaba cachando que con el Twitch se me empezó a lagar el juego Mmm Cuidado, está muy bien Pero ahí está la TESH Cuidado 2 peces queda en managua 3 2 Vamos a la lancha Dale, como queráis tener que ir, voy a pescar lo último para ver si sirve algo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sigue el ritmo Río a tu izquierda y de ahí le dais leña Ya Va a ser bien hueviado pero llega ahí Toca Oh Me cago en contra el río No, tampoco, ya Vamos para acá, busquemos un auto Disparos Este que parece Un contrato, ya vamos a pillar un huele Si adelante nosotros hay unos huele Tu ves El mapa que me parece a mi del contrato Para meterle al huele Si, si está en amarillo Ya, buena Vamos a ver Avance un poquito Tiene que estar tan lejos Mira que hay una puta de 50 ¿Está ahí llevando de 50? Tengo 3 de hecho huele Uh, la zona huele, la zona, la zona Acá hay una camioneta No estoy yo Vamos, vamos 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 Vamo' Oye que se cague No se quedo pará, salgamos al gago corre Ah, pero Calito, mira, ve pa'ca, ¿me ves? Eh, chucha, si, osea, no, ya no Ah, yo tengo mis granadas Uh, puta, ya no importa Ya mándale, mándale Qué bueno Uy, un buen abajo Se me empezó a trancar el juego Ven, ven, Calito, ven, ven, ven Ah, perdón Ya no Esa me huele espiola Uy, escopeta, buen shit ¿Lleváis algo pa' curar vida, Carlito? Tengo un botiquín y seis botas de 25 Ya buena Ya buena Yo voy de la mano hasta las mansas Uy, acá hay harto de jugar pescar Voy, voy, voy Voy, voy a ir lleno de esta zona, güey No sé Va a empezar toda la raja No Copeta automática, chaval Ya vamos, Carlito, 20 segundos de la zona, güey Vale Venga, va a estar mal a la mal pico Va a ser auto sí o sí No No, estás bueno por acá Vamos por el lado del cerro, vamos por el lado, ¿no? Voy a tu derecha Vamos acá Está acá al frente mío Bueno, monos culiados No puedo con la guía del juego ¿Con qué? Con la guía del juego que le pega Le dan tan dúo bien en la otra partida Y ahí que le active el Twitch y se fue a la mierda Pero ya va En volar el Twitch tendrá que tener como otra internet No, yo cacho ese recurso del computador En volar alcanzai a ir a buscar tus weas cachai en el mapa donde quedó tu corona Allá, sí, creo Justo no está marcado el mapa Está difícil, sí Podría ir a buscar tus cosas porque quedaron ahí Sí, hagámonos al toque Te armai ahí, sí quedó municiado con un montón de weas cachai Yo busqué tu corona Oh Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos Alcanzamos No está No, no está ¿Tu corona así o no? No, no está la corona Ah, han volado unos tiempos Sí, yo creo que la de recogieron Sí, yo creo que la de recogieron Venguemos Venguemos por este lado, Calito No estoy yo para el lado derecho Porque que se va a checar más rápido Más... 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 a tu lado carlito unas bananas cuidado carlito ven para acá carlito muy bueno ven donde estoy yo si me ves ven donde estoy yo uff pero culiao casi muero weon me cago estamos hasta el pico si si esta por solo no hay unas bananas por acá cuidado uff vale dale dale este mismo vienen vienen ten cuidado tranqui 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 hacemos 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 ojo ojo que viene un weon por del frente nosotros ya yo te voy a tratar de cubrir tenemos de todos lados atento atento a la zona si 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 tranqui tranqui muere chico andan un culiao cuidado carlito cuidado que a la derecha ya por este lado ya por este lado ya 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 no 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 donde esta ese weon mire se manda de halloween jaja no lo que hace vamos a la sala para que yo pare el switch dale vieja dale nomas vamos a darle oye voy a hacer una hueca tu cualquier cosita avisame nomas que estoy escuchando voy a meter el micrófono ya hay esta la 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 Gracias.